Con gran expectativa se realizó la Expo Perú 2013, aquí en la región metropolitana de Santiago de Chile. Esta importante actividad fue organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y PROM Perú, el cual tuvo como objetivo generar oportunidades de negocios y a la vez también generar alianzas estratégicas entre los empresarios peruanos y los empresarios chilenos. Y también estuvo presente la belleza y la elegancia a través de los mejores diseños y colecciones de la moda peruana, aportando a la integración binacional de nuestros pueblos. En Chile ya tenemos una colonia peruana muy sólida y muy fuerte que superan los 150.000 peruanos en Chile, por lo tanto creo que es el libre comercio el que finalmente va a generar una unidad latinoamericana extraordinaria. Es una alegría enorme para los dos países leer hoy que el año 2012 estuvimos ambos países dentro de las cinco economías que más crecieron del mundo y también ir generando más confianza en la región. Chile y Perú lideramos también junto a Colombia y a México la Alianza Pacífico, que nos va a permitir ojalá lo antes posible que todos podamos transitar libremente, las personas, los bienes, servicios, los capitales entre ambos países. El objetivo principal de esta Expo Perú es que empresas pequeñas y medianas de distintos sectores puedan conocer a sus pares de Chile y que puedan hacer buenos negocios. Bueno, sí, la comunidad peruana en Chile es la más grande y estamos seguros que a través de la gastronomía y a través de otras muestras culturales el Perú va a tener una presencia importante en este país. Mira, yo la veo con muchísimo entusiasmo, veo aquí el esfuerzo de empresarios nacionales que están dando el salto al comercio exterior, que están haciendo esfuerzos enormes. Estar aquí no es algo que sea gratuito, ellos están haciendo una inversión enorme, están generando empleo en el país. Yo creo que es algo muy interesante de resaltar. Estamos viendo que hay mucho interés de compradores, están todas las mesas prácticamente con potenciales compradores. Yo realmente felicito al Ministerio de Comercio Exterior, a PROM Perú y sobre todo a los empresarios que son los que están arriesgando finalmente su dinero para generar empleo para el pueblo peruano. Sí, yo creo que somos ya una comunidad muy importante de peruanos en Santiago y a ellos les va a gustar comprar productos peruanos también. Yo creo que ese es un enfoque que puede ser interesante, que los peruanos apoyemos a los peruanos en el Perú comprando los productos peruanos en Chile. Eso sería un enfoque realmente muy interesante que se les pueda dar. Sí, el precio de este producto por unidad, para que usted pueda verlo aquí, son de 62 centavos de dólar. Son de 425 gramos. Un desmenuzado que trabajamos en Chimbote. Bueno, tenemos también este producto, que también es un desmenuzado en presentación de media libra. Esto equivale más o menos a 30 centavos de dólar el valor por rack. Bueno, esta es una camisa de un título 100 al 2. Tiene el detalle en las mangas. El precio de una camisa básica está desde 17 dólares 90 hasta una camisa que tiene diseño a más o menos 21.90. Una tela depende del precio del título de la tela. Por ejemplo, este es un título alto. Esta, 20.90. 20 dólares 90 centavos. Este producto se llama, es un producto que se llama Amazonas. Es un producto que no hay en el mundo un color como este. Este producto se vende en planchas, se vende en baldosas, se vende en mosaico. Este producto está alrededor de 32 dólares, 34 dólares al metro cuadrado. En realidad, las pieles en Peruso son muy cómodas y nos permite llegar a un precio bastante bueno. A la alcance. Todos son de cuero. Todos son de cuero. Esta bota vale 18 dólares. 18 dólares. Somos una empresa peruana, arequipeña. Nuestra especialidad es la producción de hierbas orgánicas aromáticas. Dentro de estas hierbas manejamos una línea muy amplia de orégano, tomillo, estragón, romero, muña. En este caso, acá tenemos tres productos. Tenemos el orégano, que es un orégano orgánico cultivado bajo procesos muy específicos con estándares de calidad internacional. Bueno, ahorita el tema, nosotros vendemos el kilo en 9 dólares, el kilo de orégano, en su mejor calidad. Manejamos presentaciones de 12 kilos a 40 kilos. Pues podemos hablar de que estamos hablando de una olla de un valor de entre 20 dólares, 25 dólares. ¿Sartén? Una sartén, pues en promedio 10 dólares, 15 dólares. ¿De qué están forrados? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en Récord fabricamos productos de acero inoxidable, de primera calidad, aluminio con antiadherente y acero vitrificado. Los precios peruanos están muy competitivos y la calidad de los productos está óptima. Sí ha habido una gran concurrencia de interesados, de posibles compradores de los productos peruanos. Como se ha visto en las cifras que ha exhibido el ministro de Comercio, pues se ha incrementado notablemente la oferta exportadora del Perú hacia Chile y también se han concretado compras. Así que esperamos que esta Expo Perú sea un éxito, un nuevo éxito y se concreten negocios importantes para beneficio de los peruanos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy súper contenta de participar en este evento en la Expo Perú Chile y pienso que estamos uniendo fuerzas y alianzas con el pueblo chileno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.